Ya todos los niños están muy contentos, pues hoy estudiamos una para allá. Niños chiquititos y también grandotes, todos aprendemos de nuestra Torah. Con la mora Gaby y sus invitados, Joseph y Lana la Doctora, Shebet y Abón y el Rey y a Shish. Nos invertiremos y aprenderemos, todos estudiamos en este Shabbat. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Amiguitos, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Moragabi. Shabbat Shalom, Rey y a Shish, ¿cómo está usted? Bastante bien, bastante bien. Qué bueno, ¿verdad? Y tú, Moragabi. Yo también estoy muy bien toda rabal eterna. No, di bastante bien. Ah, digo, estoy bastante bien. Eso, me gusta. Sí, es una manera de expresar que está uno bastante bien, o sea, lleno de vida, pues. Sí, Rey y a Shish, sí, muy bien, Rey y a Shish. Y ustedes, amiguitos, ¿cómo están? Bien, homen, qué bueno. ¿Qué pasó, Rey y a Shish, qué está usted buscando? Huele medio raro. Ah, sí, ¿sabe qué se me hace? ¿Qué es? Sí. Este, la sopa de ajos, ¿no? Ah, con razón. Sí, pues ya hubiera limpiado, aunque sea. No sé si limpiamos. Sí. Sí, pues yo creo que se quedó el olor. Sí, yo tenía mis dudas. No, bueno. Sí, no, es que me baño todos los días. Ah, sí. Sí, la barba. Me la lavo dos veces al día. Ay, ¿tanto así? Sí, sí, porque, pues, al comer, pues, tú sabes, aunque se cuide uno mucho, hay que lavarse la barba dos veces al día. Ah, sí, porque supongo yo que cuando comen queda un poquito, ¿no? Sí, un consejo es para todos nuestros ají. Ya iba yo a decir ajayos, pero no. Ay, no. No, no, no. Aunque un día me encontré en la calle una señora que tenía más bigote que yo. Pero bueno. Pero, ah, qué bueno que me aclaras, mora, Gaby. Sí. Es que a lo mejor, o le vamos a decir el cheveteabón, a lo mejor y se hizo... ¿Se hizo qué? ¿Se hizo qué? No, que se hizo guaje. Ah, bueno. Muy bien. Sí, pues es que le decía a cada rato, me habla mi mamá. Ah, sí, sí, sí. Y se hacía el que no. Ah, bueno. Y pues a lo mejor no limpió. Sí, pero, bueno, ya he oído del Rue Palacios que el ajo es muy bueno. Sí. De hecho es, a ver, atiendan, amiguitos, amigotes, grandotes, que el ajo es el antibiótico natural por excelencia. Órale, Raya, sí. Sí, eso lo aprendí del Rue Palacios. Ajá, sí. Y entonces es bueno siempre tomar un poquito de ajo, pero, bueno, el problema es el aliento, el olor. El aliento, sí. Oiga, Raya, sí, pero yo he visto, por ejemplo, que según si se toman así la píldora, luego les da dolor de estómago. Sí. ¿Cómo hay que tomarlo? Lo correcto es que se... ¿Cómo le llaman ustedes en la cocina cuando ponen los ajos a asar, ¿no? A asar, picaditos a lo mejor también. Sí, pero no crudos. Crudos, sí, da muy mal aliento y lastima el estómago. Ajá, sí. Y ya asados, pues es muy bueno, aunque se le resta un poquito de eficacia. Ajá, pero es muy bueno el ajo. Sí, es muy bueno. El chef de Teabón hizo muy bien en hacer esa sopa. Sí. Ay, pues yo como que le huyó, Reyashir. Sí, ¿verdad? Sí. No. Sí. Bueno, muy bien, Mora Gaby. Muy bien. Así que lo tendré presente para no comer ajo yo cuando venga yo aquí a tu programa. Por favor, Reyashir. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí. Muy bien, Reyashir. Pues, toda rabá por haber venido con nosotros otra vez a estudiarla para allá. Toda rabá por invitarme, Mora Gaby. Y saludos a todos los amiguitos y amiguitas y los hermanos y hermanas de la tercera edad. Es muy importante. Me gusta mucho que los adultos sigan estudiando contigo, Mora Gaby. Ah, ¿sí? Sí. Sí, le han comentado. Sí, muchos, muchos me han comentado. Sí, qué bueno. Saludos a todos. Shalom, shalom, shalom. Muy bien, Mora Gaby. Sí, muy bien. Sí. Reyashir, pues invitamos a todos nuestros amigos nuevos, a los que apenas están conectando, que se conecten a través también de nuestra página gozoypaz.mx. Ah, sí. ¿Verdad? Sí, háganlo, háganlo. También, ahí entren, escriban ahí en internet y en la sección niños van a ver los cinco libros de la Torah, los cinco libros de Moshe, que son los que estamos estudiando. Oh, muy bien, Mora Gaby, muy bien. Sí, estamos estudiando el libro de Shemot. 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 Éxodo. Éxodo, así es. Muy bien, Mora Gaby. Muy bien, Reyashir. También invitamos a todos nuestros amigos a suscribirse a nuestros canales de YouTube, Shalom132 y Gozo y Paz. Niños. Amigos, muy bien. Denle like, manita arriba. Sí, manita arriba, manita arriba. Sí, muy bien, Mora. Muy bien, Reyashir. Pues, ¿le parece si hacemos tefilá? Sí, claro que sí. 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 Amiguitos, amigotas. Sí. Vamos a hacer tefilá. Vamos a levantar nuestras manitas. Sí. Toda rabá, Padre bendito, por este Shabbat que tú nos regalas. Toda rabá, Padre eterno, por todas tus bendiciones. Te pedimos, Padre bendito, en esta hora de la mañana que todo lo que oigamos lo hagamos por obra. Que seamos unos buenos, ven Israel, desde la cabecita hasta los pies. De fiel ejemplo a todas las almas que han de venir, tanto de la casa de Judá como de la casa de Israel, que están esparcidos a nivel mundial. Trágalos pronto a tu redil y que reconozcan que tú eres Yahshua, el Mesías de Israel y del mundo entero. Te pedimos por el Rohe, por su familia, guárdalos, Padre bendito, cúbelos con tu sangre bendita, con tu sangre preciosa. Te pedimos, Padre bendito, por todos los Rohings, Akenini, encargados de obra, por todas sus familias, Padre bendito, por la Keila local y Keila mundial. Guárdalos, Padre bendito, a cada uno de ellos, Padre bendito, y bendice, Padre bendito, este día que todo sea para ti. Bexengadol, Yahshua, Hamashiach, Omen, Beomen, Omen, Muy bien. Sí, vamos a decir el Padre Nuestro. Muy bien, sí. Sí, porque a petición de unos niños. Ah, qué bien, qué bien, amiguitos. Muy bien, vamos a decir el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Omen, Omen. Y ahora vamos a decir el Ishmael Israel, así que vamos a tapar nuestros ojitos. ¿Sí? Shhmael Israel, Yahweh, Eloheinu, Yahweh, Jad, Behaftaed Adonai, Eloheha, Behol, Ebabhau, Behol, Behol, Nafsheha, Behol, Meodeha. Toda Rabaya, Shohamashiach, Omen, Beomen, Omen. Aleluya. Vamos a mandar besito a Yahweh. Besito a Yahweh. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, Rey Ashir. Nada más quiero hacer una aclaración, Rey Ashir. Sí, sí, vi en unos comentarios amigos nuevos, Rey Ashir. Ah, qué bien. Nuevecitos, nuevecitos. Qué bueno, qué bueno. Entonces estaban preguntando, porque la semana pasada vimos acerca de la letra TAF. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y entonces preguntaron qué es la TAF, porque no sabían. Sí, sí. Entonces, si ustedes se entran a Gozo y Paz, niños, en el canal de YouTube, ahí van a ver un video de las letras del alefato hebreo. Es el alfabeto hebreo. Sí. Muy bien. Ahí están todas las letras del alefato. Sí, en una canción la pueden repasar, pueden cantarla, sí, y escuchar cómo se pronuncia cada letra. La letra TAF es la última letra del alefato hebreo. ¿Verdad? Así es, así es. Sí, mora Gaby, qué bueno que nos sigues explicando. Sí, Rey Ashir. Para que así a todos nuestros amigos nuevecitos se actualicen con nosotros. Claro, claro que sí, sí, que nadie se atrase, todos a estudiar, todos a estudiar. Sí, así es. Sí, muy bien. Sí, y a todos nuestros amiguitos también los invitamos entonces para que vean las clases de Hebreo con la Moraleti. Ah, sí, si esas clases ya tienen algo de tiempo. Sí, pero también sirven como repaso para nosotros. Claro, sí, exacto. Y para los nuevecitos les sirve para aprender. Muy bien, sí, háganlo, háganlo, amiguitos, háganlo. Así es, muy bien. Pues ahora vamos a ir con la parasha, Rey Ashir. Ah, muy bien. Sí. ¿Cómo se llama hoy? La parasha se llama Yitro. 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 Ah, sí, era un anciano como yo. Ajá, sí, algo así. Sí, sí, está interesante. Sí. El suegro de Moshe. El suegro de Moshe, así es. Ah, qué bien, sí, yo quiero estudiar esa parasha. Sí, muy bien, Moragabi. Muy bien, Rey Ashir. Entonces, ¿me ayuda usted a poner las diapositivas? Sí, con mucho gusto. Sí. Claro que sí. Toda rabada, Rey Ashir. Muy bien, la parasha de esta semana se llama Yitro. Recuerden que Yitro, como decíamos con el rey Ashir, fue el suegro de Moshe. Yitro oyó todo lo que Yahweh había hecho con Moshe y con Israel, su pueblo, y cómo Yahweh había sacado a Israel de Egipto. Yitro tomó a Séfora y sus dos nietos, Gerson y Eliezer, y fue a Moshe al desierto donde estaba acampando al monte de Lojín. Moshe salió a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó, y se preguntaron cómo estaban. Moshe contó todas las cosas que había hecho Yahweh. Yitro se alegró y dijo, Bendito sea Yahweh que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Yahweh es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensobervecieron prevaleció contra ellos. Yitro tomó Yitro holocaustos y sacrificios para Elohim, y fueron Aarón y todos los ancianos de Israel con Yitro para comer delante de Elohim. Moshe juzgaba al pueblo y lo hizo desde la mañana hasta la tarde. Yitro, al ver esto, le preguntó a Moshe por qué hacía así, y Moshe le dijo que el pueblo iba a él para consultar a Elohim, y él juzgaba entre uno y otro. Yitro lo dijo que no estaba bien lo que hacía, pues el trabajo era muy pesado. Le aconsejó que sometiera los asuntos a Elohim, y que enseñara las ordenanzas y leyes al pueblo. También le dijo que escogiera varones de virtud, temerosos de Elohim, y que aborrecieran la avaricia, para que los pusiera sobre el pueblo por jefes, y juzgaran así al pueblo, y los asuntos más graves se los enviaran a Moshe. Moshe oyó la voz de Yitro, y puso jefe sobre el pueblo, y despidió Moshe a su suegro, y él se fue a su tierra. En el mes tercero de la salida de Egipto, en el tercer día, los Benéisrael llegaron al desierto del Sinaí. Habían salido de Refidí, y llegaron al desierto del Sinaí, y acamparon en el desierto delante del monte. Moshe subió a Elohim, y Yahweh le dijo que dijera al pueblo, Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de Kuanim y Kedoshim. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Moshe llamó a los ancianos, y les dijo todas las palabras que Yahweh había mandado. Todo el pueblo respondió, todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. En la Tanaj, en hebreo, los Benéisrael dijeron las siguientes palabras, Naseh Benishma, que significa, haremos y escucharemos. Moshe dijo a Yahweh lo que el pueblo respondió, y Yahweh dijo a Moshe que vendría en una espesa nube, para que el pueblo oyera mientras hablaba con Moshe, y para que también creyeran. Le dijo que lo santificara y lavaran sus vestimentas, y estuvieran preparados para el tercer día, pues él descendería a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Le dijo que también no subieran al monte, ni tocaran sus límites, pues cualquiera que lo tocara moriría, y cuando sonara largamente el shofar, subirían al monte. Descendió Moshe del monte, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y les dijo que estuvieran preparados para el tercer día, y que no tocaran a sus esposas. En la mañana del tercer día, es decir, en el día seis del mes tercero, hubo truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y un sonido de shofar muy fuerte, y el pueblo se estremecía. Moshe llevó al pueblo para recibir el ojín, y se detuvieron al pie del monte. El monte humeaba, pues Yahweh había descendido en fuego, y el humo subía como el de un horno. El sonido de shofar iba en aumento. Moshe hablaba, y el ojín le respondía con voz tronante. Descendió Yahweh sobre el monte, y llamó a Moshe a la cumbre, y él subió. Yahweh le dijo a Moshe que le ordenara al pueblo que nadie traspasara los límites para verlo, pues caerían multitud de ellos. Le dijo que subiera él y Aarón, pero los cuanín y el pueblo no traspasarían. Yahweh habló al pueblo diciéndole así los diez mandamientos. Los diez mitzvot, empezó diciendo, Yo soy Yahweh tu elohim. No tendrás otros dioses delante de mí. No tomarás mi nombre en vano. Guardarás el Shabbat. Honrarás a tu padre y a tu madre. No asesinarás. No cometerás adulterio. No robarás. No dirás falso testimonio. No codiciarás nada. Todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de shofar, el monte que humeaba, y temblaron, y se alejaron. Le dijeron a Moshe que mejor él hablara con ellos, pero que el ojín no, pues si no morirían. Moshe les dijo que no temieran, pero el pueblo estuvo a lo lejos, y Moshe se acercó a donde estaba el ojín. Yahweh dijo a Moshe que dijera al pueblo que ellos habían visto que había hablado con ellos desde el cielo, que no hicieran con él dioses de plata ni de oro. Les dijo que hicieran altar de tierra para él, y sobre él harían sus holocaustos y sus ofrendas de paz, en todo lugar donde estuviera en la memoria de su nombre, y vendría y los bendeciría. Le dijo que no subiera por escaleras a su altar, para que su desnudez no se descubra. Interesante, mora Gaby. Sí, con esto ya terminamos así la parasha. Qué interesante es una de las parashos que más me gustan. ¿Por los diez mandamientos? Sí, por los diez mandamientos. Es increíble. El cuarto mandamiento, amiguitos, como nos ha enseñado la mora Gaby, es el Shabbat. El Shabbat. El Shabbat. Sí, hay que guardar el Shabbat, ¿verdad, mora Gaby? Sí, así es. Y hacerlo bien. No comprar, no vender, no hablar nuestras propias palabras, no ir en pos de nuestros propios caminos, no encender fuego en la cocina, pues, o sea, en ningún lado. Qué hermosa parasha, mora Gaby. Sí, es muy bonita. Sí, los diez mandamientos, amiguitos, y toda la Torah hay que guardarla bien, bien. Muy bien, mora Gaby. Muy bien, Rey Ashir. Y también importante para nuestros amiguitos, el quinto mandamiento. Sí, claro que sí. Sí, honrarás a tu padre y a tu madre. Sí, precioso mandamiento. Sí, Rey Ashir. Muy bien. Muy bien. Pues, ¿le parece si vamos con la actividad? Sí, claro que sí. Sí, voy a explicar la actividad. Ah, perfecto, sí. Sí, muy bien. Recuerden que tenemos ahora diez segundos, ¿verdad? Para responder. Sí. Sí. Y entonces también ahora va a ser la otra actividad diferente, ¿sí? Yo les voy a poner en un recuadro, digamos como la pregunta, ¿sí? Y en otro recuadro está la respuesta, pero la palabra está revuelta, ¿sí? Las letras, ¿sí? Entonces ustedes van a tratar de acomodarla. Ah, está muy bien, está muy bien. Sí, muy bien. Pues entonces vamos con las diapositivas. ¿Me ayuda usted, Rey Ashir, otra vez? Sí, claro que sí, claro que sí. Toda rabá. Muy bien. A ver, primera pregunta. ¿Quién fue el suegro de Moshe? Corre tiempo. A ver, amiguitos. Ah, qué bonito reloj. Sí. A ver, amiguitos. Tiempo. Muy bien. A ver. Yitro. 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 Muy bien. Exactamente. Yitro. Yitro. Muy bien. A ver, siguiente. Yitro ofreció a Elohim. ¿Qué ofreció a Elohim Yitro? Corre tiempo. A ver, amiguitos. Ahora les toca a ustedes como niñitas. Cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. Muy bien. Está muy fácil. Holocaustos. Muy bien. Muy bien. También ofreció ofrendas de Shalom. Sí. Muy bien. Siguiente. Mes en el que llegaron los Bnei Israel al monte Sinaí. Corre tiempo. Tiempo. Uh, qué bien. Vamos a ver en qué mes llegaron al monte. Uno. Tiempo. Muy bien. A ver, fue en el mes. Tercero. Muy bien. Excelente. Siguiente pregunta. Para recibir la Torah, los Bnei Israel lavaron sus... Corre tiempo. ¿Qué lavaron? A ver, ¿qué lavaron? Tiempo. Muy bien. Lavaron sus... Vestidos. Muy bien. Excelente. Siguiente. Vamos a ver. Día en el que Yahweh dio su Torah. Sí. A ver. Corre tiempo. Corre tiempo. A ver, amiguitos. A ver, ¿en qué día? Se va acabando el tiempo. Tiempo. Muy bien. A ver, ¿en qué día? En el día... Seis. Muy bien. Sí, porque recuerden que llegaron en el tercer día del tercer mes, más tres días que se purificaron. Entonces fue en el seis. En el día seis. Exactamente. Muy bien. Siguiente. ¿Cuántos mandamientos dio Yahweh? Corre tiempo. A ver, amiguitos. Dos, uno. Tiempo. En el día... Diez. ¿En el cual día? Fueron diez mandamientos. Sí, así es. Muy bien. A ver, siguiente pregunta. Mandamientos en hebreo. ¿Cómo se dice mandamientos en hebreo? Corre tiempo. Uy, eso se lo saben muchos amiguitos. Sí. Y amiguitas. Está fácil. Tiempo. Se dice... Mitzvot. Muy bien. Excelente. Muy bien. Muy bien. En última pregunta, ¿sí? ¿Qué sonido se escuchó cuando Yahweh dio su Torah? Corre tiempo. Dos, uno. Tiempo. El sonido del... Shofar. Muy bien. Excelente. Muy bien. Pues ahora vamos con la tarea. ¿Le parece reyashir? Sí. Muy bien. Muy bien. A ver, la tarea. Van a aprenderse los diez mandamientos, ¿sí? Como primer... Como primer tarea. Algunos ya se los aprendieron en las... De las Parashot pasadas que habíamos estudiado, ¿sí? Pero las van a repasar, ¿de acuerdo? Porque luego a veces se olvida, ¿sí? Y como segunda tarea van a hacer un dibujo en su libreta del monte Sinaí y el pueblo recibiendo la Torah. ¿De acuerdo? ¡Qué bien! Muy bien. Muy bien. Muy bien, reyashir. Muy bien, reyashir. Ya subo, muy bonito. Sí. Oye, morado Gaby. Sí, a ver, diga. Te quiero pedir un favor. Sí, dígame, reyashir. ¿Puedes poner la musiquita aparte esa del reloj? ¿No se puede? ¿Del relojito? ¿Quieres usted escucharla? Sí. ¿Sí? ¿Se puede? A ver, a ver, vamos a buscarla por acá. Sí. A ver. Porque ya estaba yo agarrando ritmo. A ver. Ah, ¿quiere usted bailar, danzar? Sí, danzar. Sí, bailar se oye medio pagano. Medio pagano. A ver, vamos a ponerla. A ver. ¿Eh? Me gusta. Sí, está bonita. Sí, me gusta, me gusta. Sí, ya estoy agarrando vuelo. Sí, no te creas, fíjate, a pesar de mis años, todavía me defiendo. Ah, qué bueno, reyashir, sí. A ver, toca, toca, toca. Otra, ah. No, que toque mi músculo, a ver. Ah, toque mi músculo. Ay. Ay. ¿Qué pasó, reyashir? Que me duele. No digo que todavía me defiendo matando moscas. Ah, qué reyashir. Sí, sí, pero está bonita. A ver, otra vez. ¿Otra vez? Sí. A ver, la ponemos. A ver, amiguitos, todos juntos. A ver, todos. Ah, está bonito. Sí, sí, está bonita. Sí, hasta le doy mi vueltecita. Y hasta con la capita. Ah, sí, la capita. Muy bien, reyashir. Sí, está bonito. Sí, está bonita. Sí, hay que agarrarle sentido a todo, amiguitos. Sí. Sí, qué bonito, qué bonito, mora Gaby. Sí, toda rabá reyashir. Me da gusto que te esfuerces, mora Gaby. Ah, pues toda rabá le tenos. Sí, por bien de, para darle caboda al eterno. Amén. Y por el bien de nuestros amiguitos y amiguitas. Sí, sí. Sí, me gusta mucho. Sí. Sí, qué bueno. Pues hay que poner de nuestra parte, ¿verdad? Sí, claro que sí. Tratar de hacer todo bonito, porque el Atanar dice que todo lo hagamos como si lo hiciéramos para el eterno. Sí, nunca ser orgullosos. No. No, eso es muy feo. El Roy Palacios nos ha dado muchos temas sobre eso. Sí, no, es muy feo, es muy feo. Por cierto, sobre orgullo, me encontré… Al chevete a vos. No, no, no lo he visto. Y por cierto, amiguitos, eso de que huele feo no es cierto. Pura vacilada. Aquí mantienen todo impecable. Sí, no hay ni un microbio. Pues bueno, eso quién sabe. No, sí. No, pero te decía yo, me encontré a un… no compañero, porque yo le llevo muchos años de edad. Ah, sí. Sí. Pero la gente siempre quiere bajarse los años. Sí. De quién es de edad. No sé si te has dado cuenta. Sí, sí, me he dado cuenta. Sí, entonces me encontré a una persona y estábamos platicando y le dije, ¿cuántos años tienes? Me dice, 50. Pero así como que se infló. Ah. 50. Le digo, no. Le dije yo así, hasta abrí mi boca, no. Le dije, no, 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 pareces de 50. Y todavía él se hinchó más. Le digo, pareces de 70. Sí. Estás muy acabado, hijo. Cuídate. Ya ves, por comer marrano. Por comer marrano. Sí, porque no guarda Torah. Ah, con razón. Sí, yo le he ministrado Torah, el chef de Tiabón le he ministrado Torah, Joseph, la doctora Ilana, pero no quiere Torah. No. Entonces hay gente que se infla con eso. Eso no, eso es orgullo, eso no, no está bien, amiguitos. No. ¿Verdad, Mora, Gaby? No, no, reyacir. Fíjate que de la última vez que estuve contigo, si volvemos a ir a la playa, voy a llevar un traje completo. Como me lo decías, no con la aleta de tiburón aquí arriba, pero sí completo, completo. Porque la última vez que fui, bueno, ya hace muchos años, no guardaba yo Torah, nada más llegué con un traje de baño. Entonces iba yo caminando así, así, a ver cómo le hago, sí, así, sí. Pero dos gatos me iban siguiendo, y después se juntaron tres, y después cuatro. Y entonces comprendí que lo que me estaban siguiendo era por mis pellejos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, reyacir! Sí, entonces, pues estaba yo acento del ridículo. Así como hace mucha gente en la playa, que va y se pone sus trajecitos ahí, payasos, ¿no? Sí. Y todo ya se colgó, pues. Sí, porque tú has oído que los pellejos son para el gato. ¿Ya has oído eso? Sí. Entonces, mejor ya mi traje ya como mesiánico es totalmente gadojo. Sí, completamente como los de buzo. ¿Los de buzo? No, los de buzo. Ah, los de buzo. Sí, 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 sí. Sí, exactamente. Ay, Béyashir, póngase buzo. Sí, ahora. ¿Qué congelancitas son esas? Ah, qué mora Gaby, es tremenda. Sí, con razón. Pues es que ya me lo pegó usted, Béyashir. No, ¿cómo? Sí. Yo vengo aquí muy decente. Pues es lo que usted dice. Sí, sí, por eso te he dicho que conozco a tu padre. Sí te lo he dicho otras veces, ¿verdad? Sí, ya me lo ha dicho varias veces. Pero a veces a los viejitos se nos olvida si dijimos una cosa o no. Y él me dice que eras tremenda. Era, era. Sí, ¿será? Sí. En fin, ¿qué vamos a hacer, verdad? Muy bien, muy bien, Béyashir. Muy bien, Béyashir. Me da mucho gusto que me hayas invitado, Béyashir. Igualmente, Béyashir, qué bueno que vino. Sí, sí. A mí me gusta todo muy claro, transparente. Hay un dicho que dice, pero yo lo tomo para mí. Sí, a mí me gustan las cuentas claras y el chocolate espeso. No, ¿sí has oído ese dicho? No, nunca lo había escuchado, ¿no? No, que no, Béyashir. No, yo había escuchado cuentas claras, amistades largas. Ah, sí, es cierto. Sí. Entonces, ya lo inventé. Sí, cuentas claras y el chocolate espeso. ¿Sabes cómo será el otro dicho? Pues, ¿qué sabe? No sé. El chocolate espeso. Sí, porque eso de un chocolate aguado, o sea, ¿qué sabe? No, pues, no. Un día me invitaron a tomar un café. No menciono a quién, pero a tomar un café. Sabía a agua de calcetín. De calcetín, sí. Sí, ¿han probado ese tipo de agua, amiguitos? No lo hagan. Sí, mora Gaby, toda gaba por haberme invitado. Mora Gaby. Toda rabaleta en el reyashir. Y sigámonos portando muy bien. ¿Verdad, mora Gaby? Sí, así es. Sí. Yahshua ya viene. Sí, todo indica, mora Gaby, que Yahshua ya viene. Entonces, estemos preparados, estemos listos. Listos, como en esta parasha. Sí, listos. Sí, esa parasha me gustó muchísimo. Mucho. El toque del shofar. Uf, es grandioso pensar en eso. Sí. Muy bien, mora Gaby. Muy bien, reyashir. Toda gaba una vez más. Y, amiguitos, primeramente el eterno. Nos saludaremos dentro de un mes. Dentro de un mes. Se pasa rapidísimo. Se pasa rapidísimo. Sí, es cierto. El tiempo se pasa muy rápido. Sí. Muy bien. Muy bien, reyashir. Pues, entonces, amiguitos, esperamos sus fotos, sus videos. Sí. De sus tareas. Sí. Y esperamos a lo mejor a un video de ustedes diciendo los diez mandamientos. Oh, qué bonito. ¿Verdad? Sí, claro que sí. Bueno, entonces, nos vemos el próximo Shabbat con la doctora Ilana. Ah, la doctora Ilana va a venir. Sí, va a venir la doctora Ilana. Esperemos que venga. Sí, sí viene. ¿Sí? Sí. Bueno. Ella no es, este, como decía, que se haga de robar. No. No, no, no. Muy bien, amiguitos. Sí. Muy bien, mora Gaby. Pues, toda rabarra y así. Toda rabarra, mora Gaby. Nos vemos el próximo mes. Claro que sí. 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 Y ahorita nos vamos a tomar un café, no de agua de calcetín. De agua de calcetín, sino normal. Normal, rico. Bueno, rico. Muy bien, mora Gaby. Sí. Muy bien. Entonces, nos vemos el próximo Shabbat, amiguitos. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom, amiguitos. Shabbat shalom.